Hola, mi nombre es Álvaro Fontela y en este vídeo vamos a hablar del plugin Scripts de Quiver. Lo pronuncio mal, lo sé, pero el título queda aquí arriba en el vídeo. En principio este plugin nos sirve, lleva bastante tiempo en el repositorio de Codecanyon, es un plugin premium, pero no se ha empezado a utilizar esta técnica hasta relativamente hace poco, que es la de desencolar o carga condicional de Javascript y CSS o carga inteligente de Javascript y CSS. ¿En qué consiste? Lo explico en el post donde está incrustado este vídeo, pero aparte de eso es una técnica que consiste en agilizar la velocidad de carga desactivando hojas de estilo CSS y scripts Javascript cuando no se necesitan, en zonas de la web donde no se necesitan. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? En esta web, que es un blog, el script de Discus y el script de Q2v3, que es un script que hace, que baje el seedbar con, o sea, un banner por el seedbar cuando hacemos scroll, no los necesitamos, ¿vale? Y este talkfront, tampoco, que es de la tablet, tablet content plus. Entonces, estos cuatro scripts no los necesitamos más que en los posts. Entonces, este blog no es una forma de probarlo exacto porque es un blog que tiene la home y la de contacto y luego el blog. Es una web normal, WordPress, un blog normal. Pero aún así vamos a probarlo. Entonces, para ver el concepto bien sirve, cogemos estos cuatro scripts, vemos aquí incluso las dependencias que tienen y tal. Por ejemplo, si desactivamos jQuery directamente nos fallarían el resto de todos. Teóricamente el plugin no nos lo podría dejar desactivar, ya que para que nos lo dejara desactivar tendríamos que marcar una de estas casillas, pero podríamos llegar a desactivarlo. Entonces, ahora que tenemos estos cuatro marcados, que son los que a mí me interesa desactivar para toda la web, menos para los posts, guardamos cambios. Y se nos añaden aquí, ¿vale? Se nos añaden aquí. Entonces, nosotros aquí, ponemos contacto. Ponemos contacto, es que es la única página que hay. Y el plugin Q2 lo marcamos dos veces, que lo detecta dos veces, no sé por qué. Y guardamos. Y ya está. Con esto estaría desencolado para esas partes y ya no cargaría. Es muy fácil de usar. Evidentemente, no nos dice qué se usa en cada parte de la web. Eso tenemos que saberlo nosotros, pero creo que es de lógica aplastante saber, por ejemplo, que los comentarios no se cargan normalmente en la home. Que, bueno, que hay ciertas cosas como las tablas de contenido, que tampoco, a no ser que sea un nicho con contenido en la home, pues tampoco se cargan y eso es lógica aplastante. Entonces, si aplicamos un poco la lógica, sabemos lo que tenemos en nuestra web, podemos llegar a hacer una carga bastante efectiva de esto y conseguir agilizar la web. que tenemos ahora mismo. Bien, vamos a ver. Ya sí. De acuerdo. No. 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 No.